Nassim Nikolás Taleb, polémico escritor y extraordinario pensador. Nassim Taleb habla de un concepto que él llama la regla de la minoría, lo explica en su libro Antifrágil, así como jugarse la piel, y habla de que básicamente el mundo lo mueve una minoría de personas intransigentes que no están dispuestas a cambiar de opinión y que arrastran a la opinión de los demás. En este caso no te voy a dar mi opinión, quiero contarte literalmente las palabras de Nassim Nikolás Taleb y que tú juzgues si estás de acuerdo o no lo estás. Pone varios ejemplos y uno de ellos, por ejemplo, es el caso del veganismo o hacerte vegetariano. Explica que en una familia normal puede que, por ejemplo, una persona se haga vegana o se haga vegetariana. ¿Qué es lo que ocurre? Que al principio su familia puede apoyarle, puede no apoyarle, pero poco a poco termina llegando a una conclusión, y es que cuando van a hacer la compra piensan bueno, total, voy a comprar este alimento que mi hijo o mi hija lo puede comer. Además podemos comerlo todos, por tanto es perfecto. Y poco a poco van adaptando la alimentación y van adaptando las compras a esos alimentos en los cuales cualquier persona que no sea vegana lo puede comer, pero además cualquier persona que es vegana lo puede también comer. Y poco a poco la mayoría de la alimentación, la mayoría de su compra, termina siendo una compra vegana. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, de repente, por ejemplo, hay una reunión de vecinos, hay una barbacoa, y entonces lo que ocurre es que los vecinos saben que esta persona es vegana o que esta persona hacen una compra vegana. Lo que ocurre es que al principio puede que la barbacoa tenga carne, tenga alimentos de origen animal, pero poco a poco van transaccionando, van cambiando a un modelo del tipo. Bueno, como en esta familia vuestros vecinos tienen una persona o varias personas que son veganas, vamos a comprar los alimentos que en la gran mayoría de las posibilidades permitan que todos los comamos y que ellos también puedan comer. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto va empujando a que toda la sociedad cada vez se adapte más a una minoría. Y al final, explican así Nicolás Taleb, que lo que ocurre es que en las tiendas del barrio cada vez toman una decisión, y es, ya que tengo que pedir al mayorista este tipo de alimentos, ¿por qué no pido este otro y así la gente que también es vegana o es vegetariana puede comerlos también? Y esto es, como explica Nicolás Taleb, que la gran mayoría de personas nos adaptamos a una minoría que no está dispuesta a cambiar de opinión, lo cual me parece un ejemplo fascinante. Bueno, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con este ejemplo, pero lo que es cierto es que al final la sociedad se comporta de esta forma, y es que hay una pequeña minoría que no está dispuesta a cambiar de opinión y poco a poco va convenciendo a su núcleo más cercano, y poco a poco este núcleo se expande, y poco a poco se expande, y finalmente tiene una repercusión a nivel, pues mucho más amplia, a nivel de tu ciudad, tu pueblo, incluso un país. Por cierto, si quieres conocer muchos más conceptos como este, poder leer mucho más rápido y comprender mucho mejor todo aquello que lees, comentarte que tenemos una formación súper potente con la que te ayudamos a multiplicar por 4 tu velocidad de lectura solamente en 2 horas, y la tienes aquí abajo en el botón de ver más. Tiene un precio de 197 euros, pero ahora mismo lo tienes a un precio únicamente de 11 euros para que lo puedas aprovechar. Vas a mejorar tu velocidad de lectura, vas a mejorar tu comprensión, vas a mejorar tu foco y vas a mejorar tu concentración. Pincha aquí abajo en el botón de ver más y tienes toda la información. Nos vemos.